De día y de noche, a tu disposición, continuamente al pie del cañón. ¡Canduros! Siempre preparados para pasarlo bien. ¡Canduros! Cuidamos a los niños y a sus padres también. Aunque hayan líos y mucha confusión, salimos airosas de toda situación. ¡Canduros! Siempre preparados para pasarlo bien. ¡Canduros! Cuidamos a los niños y a sus padres también. ¡Canduros! Siempre preparados para pasarlo bien. ¡Canduros! Cuidamos a los niños y a sus padres también. ¡Canduros! 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 ¡Canduros!